Cambiamos de asunto, Colombia ha sido escenario de varios conflictos sociales en los últimos meses. Con su presencia permanente durante estos ocho años, Telesur se ha convertido en la ventana para mostrar los acontecimientos en ese país y darles espacio a todos los actores de las luchas del pueblo colombiano. Narranos cómo fue esa operación, cuéntenos cómo fue ese momento en el que usted fue. De manera exclusiva, Telesur estuvo presente en el momento de la liberación de Cristian Yate y Víctor González. El encuentro de los dos policías con sus familias fue captado por nuestras cámaras. Desde los preparativos, este multimedia capturó los momentos más importantes para contárselos a nuestros usuarios. La buena noticia se produjo en el marco de los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno colombiano en La Habana, donde Telesur ha seguido en detalle este proceso. El café es un rubro muy importante en la economía y la sociedad colombiana. Por eso, ante el anuncio de un paro cafetero en ese país, Telesur identificó la sensibilidad de esa situación. La disminución de producción y precios llevó al sector cafetero colombiano a una profunda crisis. Compañeros, ustedes son la voz del pueblo en toda Sudamérica, querida Telesur. Telesur documentó la paralización y las protestas que se extendieron por varios departamentos. También fuimos testigos de la represión y del diálogo. Al sector cafetero le siguieron los campesinos del Catatumbo. Nuestros micrófonos recogieron sus demandas en rechazo al abandono estatal. La huelga estuvo marcada por la represión de los cuerpos de seguridad durante las protestas y bloqueos. Nuestra presencia en las zonas álgidas de esta acción se mantiene para hacer seguimiento a los hechos por venir. Por el compromiso con las luchas populares, Telesur muestra las incidencias del conflicto minero. Nuestros equipos siguen de cerca las exigencias de los mineros artesanales, quienes piden al gobierno respetar sus territorios y derogar las leyes que penalizan sus labores.